Oigan, ¿por qué Ana Bárbara no pudo evitar las lágrimas? Ayer fue su cumple, 48 años de edad y está hecha un avión, cantando como nunca, guapísima, cuerpazo, y a través de las redes sociales compartió por qué está tan triste en su cumple. El cumpleaños número 48 de Ana Bárbara no fue lo que esperaba, pues se mostró muy nostálgica, hablando de su familia en redes sociales. Sí, quiero reírme, pero extraño a Emi, extraño a Paula, extraño a Emilio, extraño a María, extraño a mi mamá, extraño los pedazos de mi alma, ya saben. Entonces, bueno, el chiste es que no quiero llorar, pero bueno, ustedes saben que son momentos sensibles y bueno. Incluso recordó sus inicios en la música, los cuales no fueron nada fácil. Pues me acordé que un día estaba oyendo la radio y dijeron, ay, Ana Bárbara, un artista que parece que es un artista de plástico y bueno, yo la verdad, me dio un ataque de depresión en esa época. Para mí era como empezaba, estaba muy joven y yo decía, yo quisiera que esos medios me conocieran y supieran que sí canto, que sí escribo mis canciones. La reina clupera también se mostró muy sensible al despedir a su hijo mayor, quien regresó a estudiar a Estados Unidos. Bueno, ya se va mi pedazo de mi alma. Dame un besito, despídete de tu madre. No te extraña. Es en serio. Sin embargo, sus fans la animaron a través de las redes sociales y al final decidió arreglarse y salir a festejar. ¡Te amo, Katy! Bueno, pues ya vieron que me alegró la vida. Ahora tengo una vida de perro. Los quiero, pedazos de mi alma. Al rato que me arregle ya con mi vestido y todo, les hago otro en vivo. Los quiero. Gracias. Bye. Todos los días en el sol. Florio Machuca. Pero, ¿por qué estaba llorando por algo que sucedió hace años? Estuvo raro, ¿no? O sea, yo sé que estaba triste porque no estaban sus hijos, pero aparte se puso a recordar momentos en los que ha atravesado por depresiones que fue hace muchos años. Bueno, andaba sensible. Hay sentimientos a flor de piel. Acuérdate que los seres humanos somos una capa de sensibilidades. Luego las mujeres son aún más sensibles y ahora son más hormonales. Ay, ni digas que los hombres, quítate que ahí te voy también, tienen los tuyos. No somos hormonales, ¿eh? Hormonales, no, pero testosterónicos. Sí, también. Qué bonita frase. Estoy inventando el término porque estoy en contra de que siempre por las hormonas se nos juzgue. Los hombres son igual de temperamentales, nada más que no le llaman así. Cuando la hormona gobierna, la neurona no sé qué pasa. Ay, ¿ustedes qué? Cuando se enojan no piensan. Anita, yo te mando un beso, no importa que la amargada de mi compañera piense que hiciste mal al llorar, yo tapo la mirada. No, yo no dije que esté mal ni estoy amargada, solo dije que estaba muy sensible. Voy a llorar si me vuelves a decir amargada. Mira, es una mujer tan buena cuando yo la vi en los 15 años de la hija de Pepe Aguilar, iba con una de las hijas de Mariana Levy, que es su hija. O sea, ella la agarró chiquita y entonces cuando le dije, oye, qué padre que te diga mamá y que tú la presentes como hija, me dice, Gustavo, Paula, cuando tú amas y cuando tú adoptas a alguien, la adoptas para toda la vida. Sí. Me mató, me mató. Sí, es muy linda y además, pues eso, trabajó para tener tantos hijos y ahora sola. Gracias. 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 Gracias.